Este es el barrio de los maestros en Viedma, de acuerdo a lo que nos apunta el vecino que nos envió este material. Así sale el agua potable. Como ustedes pueden apreciar en las imágenes, realmente el color ya te invita a no querer tomarla. Y además esto es prácticamente inviable de beber. Pero bueno, esta es una constante que plantean muchos vecinos de Viedma en distintos puntos de la ciudad de manera permanente. Es una verdadera pena, como así también las roturas que hay en las calles de Viedma de caños de Arsa, que al igual que en Patagones son muy pocas las respuestas y menos las soluciones. Pero esto, te repito, está ocurriendo en la ciudad de Viedma, en el barrio de los maestros. Donde hay 54 viviendas y el agua de la red sale en estas condiciones, tal cual lo apunta el vecino. Y no sabemos ni a qué se debe ni por qué, si es constante. Pero en este material que ustedes pueden apreciar, vemos que el agua realmente es complicada para poderla tomar. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!